Te quita el resfriado y limpia tu matriz, el jarabe que todos conocen pero pocos saben hacer. Sí, este es el jarabe totumo, muy ancestral, que se ha usado durante siglos para quitar todo síntoma de gripa, resfriado, limpiar pulmones y hasta para quitar todo tipo de quiste o miomas. Hoy te enseñaré a hacer este maravilloso y poderoso jarabe. Si te encantan estos remedios naturales, tanto como a mí, escribe jarabe para seguir haciendo más remedios como este. Empecemos enseguida para este jarabe de totumo o calabazo, lógicamente estaremos usando un totumo que esté maduro. Quiero que me digas cómo se le conoce este fruto en tu país, en el mío le decimos totumo. Este es un poderoso fruto que no solo se usa su pulpa, también su corteza, que se usa para hacer infinidades de artesanías las cuales quedan muy lindas. Por si no lo sabes, para darte cuenta que este fruto esté maduro, este tiene que tener manchitas oscuras y se ve más amarillo a diferencia de los demás. Cuando lo veas así, con las características que te indiqué, quiere decir que está maduro y está listo para usar. Le vamos a sacar toda la pulpa, la cual es la que necesitamos para hacer nuestro jarabe natural. Recuerdo que este era el jarabe que nunca faltaba en la casa. Mi abuela siempre hacía para todo el año y todas las noches nos daba una cucharada de esto. Y en realidad no recuerdo haber padecido ni de gripa, ni de refriado, ni de ningún otro síntoma. Si tú estás pasando ahora mismo por una situación que te detectaron quistes o miomas en tu matriz, este es el jarabe perfecto para sacar todo eso de tu cuerpo. Ya que gracias a las propiedades que tiene este fruto, te limpia la matriz sacando todos esos residuos malos y acumulados. Ya que sacamos toda la pulpa, la vamos a ir agregando en una olla para ir luego colocándole el resto de los ingredientes. Rápidamente vamos a usar un trozo de gengibre. Lo vamos a pelar y lo vamos a lavar y lo vamos a colocar para usarlo más adelante. Ahora te agradecería si colocas tu nombre y me escribes tu país. Este saludo es para Helen Jacobo desde Juárez, México. Para Cecilia Castañeda Triana desde La Onda, Tolima, Colombia. Y para Edith Rosillo desde La Libertad, Ecuador. Para este jarabe también estaremos usando unas hojas de hierba de limón. En algunos lugares también se le conoce como limoncillo. Vamos a usar unos cocollitos de la planta de guanábana. Recuerda que también si tienes la matriz sucia, esto te va a ayudar. Vamos a agregarle una cucharada de tomillo. Esto lo encuentras fácilmente en las tiendas. También le pondrás hojas de eucalipto. En caso de no tener, le puedes poner hojas de laurel. Ya que tenemos todo listo, vamos a agregar todo en la olla y le pondremos un litro de agua. Y vamos a poner a hervir. Mira, buscas estos ingredientes ya que son muy fáciles de conseguir. Este es un remedio potente usado de generación en generación. Vas a ver que desde que uses este jarabe, no creo que te vuelva a dar más resfriado o gripa en todo el año. Y además vas a limpiar los pulmones y la matriz te va a quedar limpia. Porque te va a sacar todos esos desechos malos que no debes tener en ella. Ya que nuestro jarabe hirvió lo suficiente y ya está casi listo. Para saber que está listo es porque ya nuestro tomo se puso así oscuro. Esto quiere decir que ya lo podemos bajar. Ahora lo vamos a colar. Muchas personas le agregan panela o raspadura. Esto se le pone rallado al momento de hervir. Otros le ponen miel después que lo bajan de la estufa. Así que tienes estas dos alternativas. Ya lo sabes. En este caso yo le estaré colocando miel. Esto lo guardas en un frasco de vidrio y lo puedes reservar en la nevera. Tomas una cucharada diaria por dos semanas. Luego suspendes una semana y vuelves a tomar dos semanas de seguido una cucharada. Puede ser de día o de noche. El horario no importa. Pero que sea una cucharada en el día. Verás que este remedio natural te ayudará a limpiar todos tus pulmones y matriz. Quiero que del 1 al 10 califiques este remedio natural y me digas si lo vas a hacer. Además quiero que compartas esta receta ultra natural con tus familiares y amigos para que también lo hagan. Gracias por ver hasta el final. Dios guarde de cada uno de ustedes siempre.